Los trabajadores de la cultura celebran su día este 14 de diciembre, una fecha para significar el rol trascendental que ocupan en cada una de las esferas artísticas y literarias en pos de promover lo mejor de nuestras raíces e identidad. En cada una de las instituciones, comunidades y espacios culturales del municipio de Niquero, los trabajadores del sector tienen una función preponderante para transmitir valores y lo mejor del desarrollo cultural del territorio y la nación. Diseñamos un plan donde estamos desarrollando actividades desde un programa de acciones culturales, donde se encuentran promociones de objetos desde el Museo Municipal que tienen que ver con la vida cultural del territorio, de personas destacadas, líderes culturales en el municipio. También una exposición bibliográfica en la Biblioteca Municipal con la obra de escritores miquereños y además otros temas, otros volúmenes que enriquecen la vida cultural porque aportan al desarrollo de la cultura del territorio. También promociones de libros, peñas culturales en las instituciones de la cultura y también en comunidades. El día 14 preparado el acto para homenajear y reconocer a los trabajadores destacados, haciendo un reconocimiento que ya lo estamos haciendo a través de las redes sociales para promover los mejores trabajadores en este periodo, en este año de trabajo. Este año, la jornada por el Día del Trabajador de la Cultura en el municipio de Niquero ha estado dedicado a Matilde Martínez, instructora de arte y cantante con una trayectoria relevante por más de 25 años, así como al proyecto Guaracheros del Palmarito dirigido por Jorge Blanco, ambos acreedores del reconocimiento municipal dedicado a la cultura comunitaria 2022. Forman parte de la vida diaria de la cultura en el territorio, pero a la vez son trabajadores nuestros que se encuentran liderando esos proyectos y Matilde Martínez, que es la voz emblemática del territorio. Y han sido acciones de muy buen impacto a la población, de mucha calidad y que reconocen la obra de los trabajadores del sector de la cultura y su empeño por hacer cada día más agradable la vida del pueblo nequero a través de las acciones culturales. El 14 de diciembre se rinde tributo a Raúl Gómez García, asaltante y mártir del cuartel Moncada, llamado también el poeta de la generación del centenario. La amplia jornada en Niquero reconoce el desempeño de quienes hacen de la cultura un baluarte para la nación y su pueblo. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.